Descubre 5 alimentos milagrosos para combatir la hipertensión arterial. La hipertensión arterial puede ser peligrosa, pero ciertos alimentos pueden ayudar a controlarla. Descubramos estos superalimentos juntos. Primero, los plátanos. Ricos en potasio, ayudan a reducir la presión en las arterias. Añade uno a tu desayuno diario. Las espinacas, llenas de fibra y magnesio, son perfectas para mantener tu corazón sano. Incluyelas en tus comidas diarias. El ajo es un condimento natural que puede bajar tu presión arterial. Además, añade un sabor delicioso a tus platos. Come salmón semanalmente. Sus ácidos grasos omega 3 son excelentes para la salud del corazón y para reducir la hipertensión. Por último, recuerda beber agua suficiente. La hidratación es clave para mantener la presión arterial bajo control. Beba y manténgase saludable. Sígueme para más videos.